La agrupación colombiana Los Rolling Ruanas, conocidos por sus excéntricos covers de clásicos del rock en formato carranguero, estrenan su primer trabajo discográfico. Estrenando álbum La Balada del Carranguero, una evolución musical de Los Rolling Ruanas, un redescubrir de su concepto, un reinventarse también como artistas, con más elementos del rock, más elementos de la tradición campesina, con invitados, con muchísimas cosas, muchísimas sorpresas ya desde un tiempo atrás para ustedes. Decidimos emprender un camino de exploración en cada uno de nosotros, de sacar el compositor que cada uno lleva adentro, porque como bien decíamos, los covers todo el mundo los tiene como en el subconsciente y todo el mundo siempre va a reaccionar de una manera ya preestablecida, por decirlo así. Pero con nuestra música vamos a descubrir la magia de lo que causan la gente. El álbum cuenta con ocho canciones propias y dos covers, que nos dimos el lujo y el gusto también de grabar. Uno de The System of a Down, que se llama Toxic City, que por ahí ya estaba una versión en vivo, pero ahora la grabamos, digamos, ya con todas las de la ley. Y Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Es muy chévere porque en los shows estas canciones, digamos, que son las que más nos gustan, porque son los que con la gente más se conectan, tienen más energía, digamos, que botamos todo ahí en esas canciones, entonces es muy chévere. María Guadaña es una canción llena de mucha energía, con diferentes facetas en las cuales estamos explorando herramientas y técnicas a la hora de interpretar los instrumentos, digamos, en la guitarra que es la que hace el bajo, hay unas cosas de slap muy interesantes, en acordes raros, cosas de ruidos, cosas muy interesantes para que estén ahí conectados y el video está pronto a salir también. Amigos de la revista, esta es una invitación muy especial de los Rolling Ruanas para todos ustedes, para que vayan el 16 de marzo al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y nos acompañan a ver nacer este hijo que estamos lanzando ese día. ¡Gracias! ¡Gracias!